A las 6.54, en el medio de tanta discusión macro, de tanta historia sobre proyectos de ley, grandes discusiones y la mirada general del rumbo de un gobierno, nos estamos deteniendo cada tanto en hechos particulares que están cambiando la vida cotidiana de la gente por decisiones de política económica y hay una preocupación muy grande en el mundo de los electrodependientes, aquellas personas que tienen una necesidad intensa de electricidad para su vida cotidiana porque tienen que enfrentar algún tipo de, por ejemplo, problema de salud y necesitan una conexión eléctrica en algún equipamiento en su casa, que están, repito, con mucha preocupación por una resolución que salió la semana pasada en la cual se modifica el tope hasta el que el gobierno cubría hasta ahora la instalación de los sistemas que hacían falta para tener esa atención con electrodependencia. Antes había un apoyo que hacía que la instalación estuviera cubierta si la persona no ganaba hasta 3 canastas básicas y eso se bajó y solamente se cubren ahora las instalaciones eléctricas de los electrodependientes para los que no ganen más de una canasta básica. Y entonces hay mucha gente que gana arriba de los 800.000 pesos, que es una canasta básica que ahora tiene que hacer un desembolso importante en este caso, además de que hay problemas con los registros de los nuevos electrodependientes para recibir este tipo de beneficio. Voy a hablar con Mauro Estefanisi, que es el presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes para que nos dé detalles a ver si expliqué bien el estado de situación. Mauro, acá Jairo Strachan, buenas tardes, China, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Puedes explicar primero qué es un electrodependiente? Bueno, son personas que por cuestiones de salud precisan de la energía eléctrica para poder vivir. ¿Por qué? Porque están conectados ya sea a un respirador o a una bomba de alimentación o a diversos equipos bajo un régimen generalmente de internación domiciliaria. Yo, por ejemplo, lo tuve a mi hijo 6 años conectado a un respirador, falleció en 2020 y cada vez que teníamos un corte de luz teníamos que ir básicamente corriendo a un hospital o a lo de mi mamá o a lo de algún familiar porque él no podía respirar, digamos, para que se entienda la gravedad de la situación que estamos hablando. Por supuesto hay casos más leves, más complejos, pero en términos generales todos requieren de la energía eléctrica por cuestiones de vida y de salud. Acá estaba viendo una nota de Irene Harman en Clarín que habla de 1.600 enfermos graves electrodependientes. ¿Este es el número en principio? En el RET son 10.600, 10.700 que están inscritos. La ley 27.351 creó el Registro Nacional de Electrodependientes. Ese es el número a la fecha y a su vez estableció la gratuidad del suministro y, bueno, vos lo mencionabas un poco recién, la obligatoriedad que tiene la empresa de entregar una fuente alternativa de energía. O sea, ¿un qué? ¿Un generador? En realidad cada distribuidora puede disponer siempre y cuando pueda satisfacer, digamos, las necesidades energéticas de esos equipos de electromedicina. En el caso de Nor y de Sur son baterías en gel, en el caso de Delab es un grupo electrógeno. Ahora, entonces, el tema puntual es que antes te cubrían si tenías que hacer algún tipo de trabajo en tu casa para poner los equipos de un electrodependiente y ahora la cobertura esa se achicó mucho. ¿Nos explicás ese cambio? Sí, básicamente lo que hacen, derogan tres resoluciones que se habían trabajado todos estos años. Esas tres resoluciones venían a solucionar un problema. ¿Cuál era ese problema? Con la sanción de la ley las empresas estaban obligadas a darte esa fuente alternativa de energía, pero cuando Andrés Chambulerón reglamenta esta ley como presidente del ENRE, lo que establece es que para que vos puedas pedir esa fuente alternativa tenías que presentar un certificado de un electricista matriculado que la instalación está en condiciones. Eso genera un gasto muy grande, no solo por el certificado, sino que cuando va el electricista a tu hogar te dice que tenés que hacer una descarga tierra, que no cumple con las normas, porque a menos que vayas a una casa a estrenar, casi ningún hogar cumple con las normas, y eran obras y son obras que a precio de hoy estamos hablando de entre 300 y 500 mil pesos. Ahí se crea un fondo solidario, se establece que pueden acceder al financiamiento de estas obras, todo aquel que no supere las tres canastas básicas y media, se crea una mesa de control de aplicación de estas obras, y se establece un procedimiento por el cual vos solicitabas el financiamiento del ENRE, el ENRE creaba un registro, lo enviaba a la distribuidora, le pedía que haga las obras, los controlaba, y en este caso las ejecutaba. Todo eso quedó derogado, ahora lo que se estableció es que para acceder a ese financiamiento no podés superar una canasta básica y media, una canasta básica total, por lo cual tenés que estar por debajo de la línea de la pobreza. Se cambió el procedimiento, vos ahora no tenés que ir al ENRE, el Estado se corre de este rol de receptor, de intermediario, de controlador, directamente te mandan a la empresa, te dicen vos tenés que ir a la de Noria del Sur y pedírselo a la empresa, y a su vez se elimina la mesa de control, por lo cual es totalmente a contramano, porque si vos ahora vas a decir que la empresa, la empresa privada es la que decide a quién le instala o a quién no le instala, y cómo se hace el uso de esos fondos públicos, lo que tenés que hacer es controlarla más todavía, bueno, por el contrario, eliminan la mesa de control de aplicación, por lo cual es más restrictivo, menos gente que puede entrar y menos control, y un Estado más ausente se retira y te deja un poco a merced de la voluntad de las empresas privadas. ¿Y esto es lo que deriva en que haya más dificultades para el registro de electrodependientes? No, esto lo que hace es que vos no vas a tener la fuente alternativa de energía, cuando se corta la luz, tenés que ir corriendo en un hospital, porque si no tu hijo se puede morir, hablándolo en esos términos, y después por otro lado, que vos hacías mención también, hay rechazos. Esto es para todas las personas que estén inscritas en el registro de electrodependientes por cuestión de salud, que es el primer paso, que hay 10.700 a nivel país en todo el registro que depende del Ministerio de Salud. Ese registro se renueva cada dos años. Hay muchísimas renovaciones, y que entrar a ese registro es la puerta de entrada a todos estos derechos que estamos hablando, pedir la fuente alternativa, la gratuidad. Hay muchas renovaciones que se están rechazando. O sea, personas que eran electrodependientes hace dos días, que el Estado las había reconocido como tal. Sí, que tienen su vida organizada de esa manera y con una determinada cobertura y una tranquilidad hasta ahora de que tienen eso establecido, tienen que renovar esa inscripción y hay un rechazo. Exacto. Pero, ¿sabes lo que pasa, Jairo? Además, que van a contramano, porque si vos vas a decir una política tarifaria de fuerte incremento, lo primero que vos tenés que hacer es decir, bueno, vamos a ver qué pasa con los que necesitan energía para poder vivir, que tienen un alto consumo, agilicemos sus trámites, tratemos... No estamos hablando de 20 millones, estamos hablando de 10.000 personas. Bueno, no solo que los están rechazando, sino que hay unas demoras increíbles porque hay gente que inició el trámite en diciembre y todavía no tuvo una respuesta. Por eso digo, van a contramano, porque a esa gente que le venció y que todavía no le aprobaron la renovación, les están llegando facturas de 200.000 pesos, de 150.000 pesos, les están avistando la empresa que instala la FAE, les está avisando que se la van a ir a sacar porque no llegó la renovación de Electrodependientes. Digo, es muy angustiante todo y es una situación, en este caso, de vida o de muerte, porque si se corta la luz y no se prende esta FAE, tenés que ir a un hospital. Es increíble lo que estás contando. Mauro Estefanisi, presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes, poniendo otro hecho donde uno no sabe si hay mala praxis, desidia, ideología, crueldad, un poco de cada cosa, pero 10.600 inscriptos en el régimen de Electrodependientes, 1.600 enfermos graves, situación de no tener una fuente alternativa, no tener la chance de registrarse y renovar el registro para que no te pegue un aumento de tarifas como este. Es una situación de las que venimos con tanto delicadas cuando se baja a tierra una determinada mirada de cómo gestionar el Estado. Gracias por la charla, Mauro. No, Jairo, de nada, te lo puedo poner muy breve en números para que sepa un poco mejor de lo que estamos hablando. Afectados a esta resolución, personas que pueden ser potenciales beneficiar a este fondo solidario son 6.000. Se pidieron 350 y pico. O sea, estamos hablando de un número muy chiquito y ese fondo solidario se nutre con multas de Denor y que se le corran a Denor y a Desur. Por lo cual no se sabe si es una cuestión inhumana, si es una cuestión de ignorancia, porque esto ni siquiera genera ni déficit, ni emisión monetaria, ni nada. Es plata que no sale del tesoro. Mauro, gracias. Gracias, Jairo. Hasta luego. Ahí estamos contando otro hecho. Solo para ponerlo en el marco de lo que estamos contando y agregar un dato. El secretario de Energía, Eduardo Chirilo, está enfrentando un montón de consultas, demandas, temas que tiene que resolver. Hay gente que dice no da basto porque no tiene equipos, pero al mismo tiempo es un tipo que está pasando por un problema de salud muy grave. Lo conoce todo el mundo de las empresas que hablan con él. Tal vez desde ahí también puede empatizar con un montón de gente que está pasando problemas de salud y que necesita resolver un hecho concreto de la provisión de energía eléctrica, que repito, tal vez es una cuestión de que no quieran dárselo y es simplemente otra de las tantas cuestiones que revelan mala praxis, aunque uno desconfía si no hay también algo de posicionamiento, de sidia, de que bueno, el Estado no tiene por qué ocuparse de eso. 7-0-4, estamos en la segunda.